Tenemos suficiente ciencia para decirte que si el contenido orgánico en el suelo es del 3%, ¿cuáles son los micronutrientes extra que están presentes en ese alimento? ¿Y cuáles son los beneficios para la salud? Esto no ocurre solo por falta de una dirección y compromisos unificados. Eso es lo que me gustaría llevar a la COP15 en Costa de Marfil. Todas las naciones, pobres o ricas, pueden hacerlo y deberían hacerlo. SADGURU, se espera que asistas a la 15ª sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención para la Lucha contra la Desertificación de la ONU. Esta conferencia se celebrará en Avillán, Costa de Marfil, en África Occidental, del 9 al 20 de mayo. Líderes mundiales, ministros, organizaciones de la sociedad civil, expertos, se reunirán en Avillán por miles para discutir el importantísimo tema de la tierra y el suelo. Y estamos muy pendientes de tu participación en esta conferencia. Creo que Avillán es una de las ciudades que visitarás durante esos 100 días. ¿Qué esperas de una conferencia de las partes como esta en Avillán? ¿Y qué esperas conseguir allí? Una cosa que te pediría a ti y a la CNULD en su conjunto es que de alguna manera se enfoquen más en la capa superior del suelo. Hay otras preocupaciones, no digo que haya que renunciar a ellas, pero en términos de hacer una política sencilla, debemos llevar el interés a esto. Esto es lo que me gustaría apelar a estas 197 naciones, incluida la Unión Europea, que es una parte importante para establecer un ejemplo. Lo importante es esto. Debe haber un incentivo para que el agricultor aumente el contenido orgánico. Ahora mismo hay varios productos que se consideran orgánicos. ¿Qué son los otros productos? Definitivamente no son inorgánicos, lo sabemos. Entonces, si cambiamos la etiqueta en sí, que es un cierto porcentaje de contenido orgánico. Por ejemplo, ahora mismo, el norte de Europa tiene un 1.48%. Si el norte de Europa ofrece este incentivo al agricultor, si lo elevas al 3% de contenido orgánico, es muy fácil comprobar el contenido orgánico del suelo. Se puede hacer en campo, no necesitas un laboratorio para hacerlo. Así que si se hace eso, este producto, al convertir la tierra en un 3% de contenido orgánico, 3% no es lo mejor. 3% es dieta de inanición para la vida microbiana. Pero por lo menos que pase eso, porque al menos se mantienen vivos. Por debajo de eso se mueren. Y que haya desertificación significa que la vida microbiana se muere de hambre. Eso es lo que significa. Por lo tanto, al menos manténlos vivos. Y a medida que aumenten, etiquetas el producto según su contenido orgánico. Mientras tanto, las empresas y la industria pueden lanzarse al ruedo y hacer que el agricultor obtenga el crédito de carbono. Es muy importante que mejoremos el aspecto remunerativo de la agricultura. De lo contrario, nadie cultivará dentro de 25 o 30 años. Otra cosa es que el producto encuentre diferentes posiciones en el mercado. 3%, 4%, 5%. Porque tenemos suficiente ciencia para decirte que si el contenido orgánico del suelo es del 3%, ¿cuáles son los micronutrientes extra que están presentes en ese alimento? ¿Y cuáles son los beneficios para la salud? ¿Cuáles son los beneficios preventivos para la salud? Todo esto está bien establecido. Solo tenemos que correlacionar esto y establecer una hoja de ruta para que todo el mundo se mueva hacia un mínimo de 3 a 6% de contenido orgánico en los próximos 8 a 12 años. Es muy realizable, porque con que solo plantes cultivos de cobertura en verano o invierno, según la naturaleza del clima del lugar, solo el cultivo de cobertura y lo cortas y pones de nuevo en la tierra. Si haces esto dentro de 6 a 8 años, la mayoría de las tierras alcanzarán el 3% mínimo. Por lo tanto, no es imposible ni tampoco requiere una enorme cantidad de dinero. Es solo una cuestión de una sola dirección y compromiso en una sola dirección. Lo que hemos visto en la India es que, para poner cultivos de cobertura, si el gobierno subvenciona las semillas para que sean esparcidas por el suelo, a partir de las cuales no obtienes ninguna cosecha, solo se utiliza como humus. Si tienes que hacer eso, solo cuesta 450 rupias por acre, que son solo 5 euros o menos de 5 euros por acre, todas las naciones pueden hacerlo. No se necesitan grandes presupuestos. Si quieres hacerlo en 2 o 3 años, costará un poco más de dinero. Pero si lo quieres hacer en 6 a 8 años, todas las naciones pueden hacerlo. Esto no ocurre solo por falta de una dirección y compromisos unificados. Eso es lo que me gustaría llevar a la COP15 en Costa de Marfil, que estas 197 naciones se lo ven de esta manera, que un enfoque definido hacia la capa superior del suelo y un compromiso hacia eso. Esto no requiere dinero, esto no requiere ninguna gran tecnología. Todas las naciones, pobres o ricas, pueden hacerlo. Y hay que hacerlo. Si te interesa el futuro de este mundo y las futuras generaciones, la FAO dice que la comida que estamos comiendo ahora mismo pertenece al niño no nacido. Comer la comida de los niños no nacidos me duele en lo más profundo del corazón. Se siente como si cometiéramos un crimen contra la humanidad misma. Bueno, muchas gracias, Sadhguru. Gracias a todos los oyentes y espectadores. Millones de personas de todo el mundo te siguen, Sadhguru. Y esperamos que hagan algo más que solo seguirte en tus videos, que te sigan con acciones. Y nos gustaría llamar a todas las personas del mundo para que de verdad cuiden este importante capital natural nuestro, porque es la vida. Es nuestra comida, es nuestro aire, es la calidad del agua, es la calidad de nuestra salud y es la calidad de los alimentos, los alimentos nutritivos que todos necesitamos. Así que me gustaría agradecerles a todos por su participación. Gracias, Sadhguru, por tu viaje.